El gobierno de Altamira, en coordinación con el comercio establecido, formará una comisión especial para atender el tema relacionado con las verificaciones que efectúa la autoridad en los negocios, con el objetivo de detectar anomalías, como la presencia de falsos inspectores y documentos apócrifos. Luis Pinete Gutiérrez, presidente de la CANACO en Altamira, manifiesta que ha recibido comentarios de encargados de los establecimientos sobre la visita de personal de la Oficina de Protección Civil, pero hasta el momento no cuenta con los supuestos oficios, documentos o requerimientos que entregan en las aparentes verificaciones. La primera instrucción es llegar al negocio y identificarse con su café de Protección Civil y con su uniforme. Sabemos que nuestros uniformes son bien identificables porque son de color guinda. ¿Y también traer un oficio? Claro, ya así es, con los logos y todo bien firmado por el director de Protección Civil para que esto tenga validez. Si esto no está así, no tiene validez. Por su parte, el regidor Antonio de Anda manifestó que el actual gobierno no dejará pasar por alto este y ningún otro tipo de anomalías, por lo que se comenzarán con los recorridos para identificar a quienes se hagan pasar por empleados del ayuntamiento para obtener un beneficio económico de manera ilegal. En el 10.1 encontraste la noticia. ¡Gracias!